Como ustedes ven, todo sin ningún problema, y le pido a toda la población que continúe vacunando, que se continúe vacunando con la primera dosis, que se continúe vacunando con la segunda dosis, y también para reforzar con la tercera dosis. En el caso de ayer, se vacunaron más de 92.000 personas, de esto, más de la mitad fueron de la segunda dosis, unos 15.000 fueron aproximadamente de la tercera dosis, y dos demás de la primera dosis. Yo quiero que no se quede un dominicano o una dominicana por vacunar. Eso es lo que nos va a llevar a la normalización. Y la normalización es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que debe de producir empleo. Empleo y más empleo que es lo que necesita nuestro país. Por lo tanto, la salud nos lleva a una mejor economía. Y les reitero hoy que este país es afortunado. Hemos sido equipos a nivel mundial del proceso de vacunación, que continúe haciéndolo para ser el ejemplo mundial para determinar una vacunación prácticamente total de toda nuestra población. Presidente, quisieramos saber los detalles del protocolo que van a emitir para que ya la desescalada de la provincia de Altagracia y de otras demarcaciones que logren un alto nivel de inmunización. Claro, estamos trabajando en esto, estamos consultando. Ya ayer revisamos el segundo borrador y hoy vamos a tener una reunión también en ese sentido. Porque tiene que ser ya, como va a ser, la primera vez ya en un año y cinco meses que se abre totalmente. Tenemos que también tener, si bien vamos a tener la apertura y el tránsito normal, pues todavía algunas restricciones. Esas son las que se están analizando. ¿Cuándo va a iniciar? No en los próximos días porque ya cumplieron y esa es ya una disrupción que hay. Lo que estamos trabajando, consultando, para que sea un protocolo que pueda ser permanente, pero que no solamente sea para Altagracia, sino que sea también un protocolo que se utilice en todas las provincias o el Distrito Nacional si se alcance más de ese detalle. Bueno, me parece que ya hay más de 5 millones, pero los números se publican todos los días. Si ustedes entran en el proceso, se publican todos los días para no darle algo con algunos morir en el SAC. Pero vamos bien, vamos bien vacunando en relación con los demás países del mundo. Lo importante es que si ya están las disposiciones, si ya están, si tenemos ya vacunas suficientes para todo el país, vamos a hacerlo y vamos a tratar de normalizar. Y repito, la normalización trae ya también más empleos, trae que la economía pueda seguir desarrollándose, que está creciendo a buenos niveles, a niveles muy por encima de la veraje de América Latina. Por eso les pido esta normalización. El sistema está preparado ante una posibilidad de un rebroque, presidente. No, no es mala señal, porque lo que sencillamente estamos fortaleciendo es la inmunización. Y todos los médicos que nos han recomendado nacional e internacionalmente, pues dicen que esto solamente agrega mayor protección. Estamos en una pandemia. Nada de lo que había de las medicinas que se habían aprobado antes, incluso las vacunas están aprobadas de manera que han dado el resultado que hemos esperado. La posibilidad de un rebrote, ¿está el sistema preparado? Nosotros estamos, y esto fue lo que la gente que se hace, puede ocurrir un rebrote después, como ha ocurrido en otros países. Estamos preparados para ese rebrote en caso de cocurra, esperamos que no, pero ya la población dominicana tiene que aprender a vivir con COVID. El COVID no se va a eliminar, el COVID va a ser una enfermedad que va a continuar con nosotros, así como la influenza, así como las demás, que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que aprender a vivir con COVID y aprender a vivir protegiéndonos del COVID. Pero ya la economía tiene que normalizarse. Entonces, en ese sentido, estamos adoptando, al igual que otros países, la normalización, pero con protección para el COVID. Muchísimas gracias. Presidente, sin nada.